Para montar en bicicleta, se necesita de equilibrio y decisión Noca la montes con chancleta, y ten cuidado se te enreda el pantalón Así, monta, 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 monta bicicleta Con una buena bicicleta, podrás llevar una chamaca al balcón Siempre la gente te vacila, y se dan cuenta que es tremendo vacilón Y déjalo ahí nomás El NB, el NB, para montar en bicicleta es diferente Sube viviendo, tengas miedo, y así verás que te divertirás mejor Con tu pitusa y tu pañuelo, vacilarás este aparato sin motor Dale marcha alante No le dejo atrás A la bicicleta Que te va a tumbar Dale marcha alante No le dejo atrás A la bicicleta Que te va a tumbar Monta, monta, monta bicicleta Monta, monta bicicleta Monta, monta bicicleta Monta, monta bicicleta Así Bueno bien, oigan esto, ha llegado el momento de la yunfa El momento de ponernos de acuerdo, pero para hacer un corito Pero yo quiero que todo el mundo lo haga Y claro, el coro es fácil, sencillo, justo de aprender Y va a decir así como es, muchachones Respóngale, chico Ya tú lo ves Que en bicicleta sí se camina Ya tú lo ves Aunque te falte la gasolina Ya tú lo ves Que en bicicleta sí se camina Ya tú lo ves Aunque te falte la gasolina Miguel Pini, Pedro Pina Aunque te falte la gasolina Si me pregúntenselo Agustina Aunque te falte la gasolina Como el mundo lo camina Aunque te falte la gasolina Que todo el mundo sí lo vacila Para que te falte la gasolina Gane gasolina Y aquí en la todo el mundo camina pulata Gane gasolina Si la gasolina sabrosa y pica bachata Gane gasolina Que todo el mundo lo vacila, güey Gane gasolina Y písteme a la rutina, que bien Gane gasolina Y hace así Bueno, bien Oigan esto Ha llegado el momento de la yunfa El momento de ponernos de acuerdo Pero para hacer un corito Pero yo quiero que todo el mundo lo haga Y claro, el coro es fácil, sencillo Justo de aprender Y va a decir así ¿Cómo es, muchachones? Pónganle ahí, chicos Ya tú lo ves Que en bicicleta sí se camina Ya tú lo ves Aunque te falte la gasolina Ya tú lo ves Que en bicicleta sí se camina Ya tú lo ves Aunque te falte la gasolina Miguel Pini, Pedro Pina Aunque te falte la gasolina Si no pregúntenselo Agustina Aunque te falte la gasolina Que todo el mundo lo camina Aunque te falte la gasolina Que todo el mundo sí lo vacila Aunque te falte la gasolina Gane gasolina Y aquí no todo el mundo lo camina Mulata Gane gasolina Gasolina, salve su rica bachata Gane gasolina Y aquí no todo el mundo lo vacila Gane gasolina Gane gasolina Y aquí no todo el mundo lo vacila Que viene Gane gasolina Gane gasolina Salve su rica bachata Gane gasolina Y aquí no todo el mundo lo vacila Gane gasolina Gane gasolina Gane gasolina Gane gasolina ¡Gracias!